Tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, porque, toco madera, si regresan, que deberían de regresar, pero lo que se robaron, los neoliberales corruptos van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo. Entonces, ¿cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? Ellos le llaman desincorporar. Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina. Se va a establecer que el 75 por ciento de las utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25 por ciento para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Las utilidades. Esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras. Nos garantiza también buena administración y nos garantiza seguridad en todo lo que es el sureste.